No vas a aprender ¡Sale a navegar! ¡Marinerito a la mar! ¡Sale! ¡Sale a navegar! ¡Va para allá! ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, es un gusto como siempre para mí poder recibirlos en una emisión más del mejor programa gastronómico de la región Así de fácil, el día de hoy estoy muy contenta Hoy es martes, martes 19 de octubre y es un día para conmemorar Hoy 19 de octubre se celebra la lucha internacional en contra del cáncer de mama para todas aquellas valientes que han estado dentro de este proceso pues bueno, hoy es el día para a lo mejor también prevenir para aquellos que sabemos que tenemos una carga genética ascendente o descendente para que, bueno, pues luchemos en contra de nos exploremos y bueno, tengamos todas las prevenciones para no sufrir a lo mejor, bueno, cuando ya tenemos la enfermedad Y el día de hoy estoy muy contenta porque tengo amigos, a colegas el día de hoy, mi querido Iván Rosique que ya nos tenían olvidados por acá y a Sari Priego, nutriólogos, amigos y colegas de Así de Fácil, bienvenidos Hola, buenos días Ya nos tenían olvidados, chamacos, por acá dentro del programa ya habían venido en otras ocasiones, ya nos han traído menús muy saludables pero hoy como tenemos un día especial venimos inclusive hasta de rosa los tres Así es, pues aquí traemos una pequeña receta preventiva para aquellas mujeres especialmente para que no tengamos el riesgo de tener cáncer de mama Sí, porque también es muy importante siempre la base de la prevención y bueno, la base de la prevención siempre, siempre tiene que ver mucho con el estilo de vida y muy en específico muchas veces, yo creo que un 60% la parte de la alimentación ¿o no, muchachos? Sí, es correcto Según la Organización Mundial de la Salud dentro de los cánceres el de mama que ocupa segundo lugar el 35% es causado por la alimentación Muy bien, aunque tengamos a lo mejor descendencia parte genética o algo también se puede desarrollar, ¿no? O sea, la podemos controlar pero también se puede desarrollar por los malos hábitos Es correcto, Susi Muy bien, entonces en casita, por favor a poner mucha atención al menú del día de hoy que no porque hablemos a lo mejor del menú del cáncer de mama quiere decir que es un menú aburrido o sea, todos tenemos que darle creatividad nos toca de repente ponerles nuestro sabor, nuestro sazón y nuestro toquecito Claro De hecho, la intención de hoy es enseñarles a combinar los alimentos y de hecho se van a ir dando cuenta que son platillos muy coloridos nos vamos a ir guiando a través de los colores y va a ser muchísimo más fácil allá en casita la dama de casa ir identificando los alimentos que le van a ayudar para poder controlarlo o prevenir principalmente el cáncer de mama como tal Sí, y bueno, también que bueno en este caso nada más cuando hablamos de cáncer de mama pensamos en mujeres pero platicábamos hace rato que también a los varones ¿o no, Sarip? Sí, así es también se puede dar en los hombres sin embargo, pues obviamente por la producción de las hormonas es más la estadística indica que son las mujeres las que más lo padecen sin embargo, pues también los hombres pueden desarrollar este tipo de cáncer en general también si podemos observar son alimentos que pues no están lejanos a nuestra región están los tomates los pimientos el aguacate que bueno si bien a veces tiene un alza como cualquier otro alimento producido por la tierra que tiene sus temporadas este también son alimentos que de repente pues pueden ser baratos o económicos este por la temporada en la que se da me gusta esa palabra de económicos y más también si va en pro de la salud ¿no? o sea, todo va un lado a lo mejor podemos comer de manera económica en casa pero no por eso tenemos que salirnos del rango de la salud así que bueno lápiz y papel que el día de hoy vamos a anotar todos los ingredientes los tips que nos van a regalar por acá nuestros nutriólogos especialistas del día de hoy acerca de los alimentos que más conviene tener dentro de la dieta diaria para bueno para la prevención del cáncer en este caso de mama porque estamos en el día internacional pero también para prevención de cualquier otra enfermedad porque los vegetales la verdad son muy muy benéficos para la salud y que les parece si vamos anotando entonces con que vamos a comenzar muchachos bueno ahorita como desayuno este es un desayuno no es un desayuno que no se ha conocido es un huevo a la mexicana como podemos ver aquí vamos a empezar con el tomate el tomate si se pueden dar cuenta los alimentos son alimentos como mi compañero lo dijo coloridos regularmente estos alimentos coloridos tienen antioxidantes como por ejemplo el licopeno el tomate es uno de ellos muy rico en ese antioxidante y estos antioxidantes se han demostrado que ayuda a la prevención de cualquier tipo de cáncer pero sobre todo también de cáncer de mama el punto de hoy de tema es el cáncer de mama sin embargo también no está de más decir que este antioxidante también es muy preventivo para lo que es el cáncer de próstata entonces pues lo podemos consumir tanto mujeres como hombres entonces beneficioso para ambos para en este en este caso para ambos sexos aquí podemos ver que también tiene cebolla la cebolla también es rico en otros antioxidantes como las antocianinas y bueno que es lo que va a ayudar a estos antioxidantes regularmente pues en nuestro día a día por la alimentación por la contaminación por el estrés y por factores ambientales regularmente tendemos a producir unas sustancias que son malignas para nuestro cuerpo estas sustancias son los radicales libres estos radicales libres favorecen a que se produzcan los cáncer por ejemplo en este caso el cáncer de mama si por ejemplo tenemos la el antecedente genético del cáncer de mama que en este caso influye de un 5 a 10% pues estos radicales libres no es que nos vayan ni a curar ni a evitar pero nos ayuda a prolongar a que se presente esta enfermedad entonces aquí estamos viendo que se está se está cocinando el tomate y la cebolla muchos dirán oye pero es que así se va a perder este todas las si no tenemos la idea de repente se comenta se pierden las vitaminas y minerales una vez que los ponemos a calor si se pierden sin embargo como se utiliza lo que es el aceite de oliva que también es un antioxidante esta ayuda en lugar de que se pierdan estas propiedades ayuda a que pues se protejan y es más hasta eleva el potencial protector de todas estas propiedades que tienen el licopeno ¿no? ah como que se activa de hecho el licopeno es activado con el calor necesita unas altas temperaturas para que se pueda liberar entonces por ejemplo aquí en esta cocción o en este tipo de alimento ya tenemos el licopeno liberado activado activado digamos así bueno entonces mucha atención a toda la explicación que vamos a tener el día de hoy y ahí tenemos en la pantalla los ingredientes para este desayuno en este caso es un desayuno preventivo y también cuando ya estamos en la fase de tratamiento ¿no? pero preventivo sobre todo en este caso es una pieza más dos claras de huevo o media taza un tomate cebolla pimiento aceite de oliva y un cafecito para despertarnos sin azúcar bueno yo lo tomo con una cucharadita de azúcar pero me encanta el café para despertarme sí así es y aparte el café sí es que bueno el café lo ponemos porque es una bebida y 100% mexicana también y muy rica en antioxidantes entonces también los antioxidantes que contiene el café pues ayuda se ha visto en varios estudios que ayudan a la prevención de cáncer de mama si no gustan del café pues puede ser también té verde ¿sí? té verde igual o café ajá té verde en proporciones porque bueno de repente nos dicen café y la verdad pues nos vamos de lleno ¿no? no una taza sino dos tres cuatro cinco tazas ¿cuántos es lo recomendable Sare? dos tazas hasta dos tazas nada más sí sobre todo porque pudiera ya tres tazas cuatro problemas por ejemplo de sueño o sobre todo en el sistema gastrointestinal este gastritis colitis entonces para evitar eso pues de una a dos tazas y con ello también es suficiente para pues la obtención de los antioxidantes que necesitamos para la prevención de cualquier tipo de cáncer sobre todo de mama oye qué importante ¿no? la verdad es una enfermedad que pues ni siquiera nos damos cuenta no tenemos a lo mejor luego la prevención o la cultura de estarnos verificando es muy importante mujeres en casa damas que nos ven también los varones el que se exploren el que se exploren para la parte de evitar a lo mejor llegar a que nos diga el doctor pues ya estamos muy avanzados ¿no? siempre hay que tener esa cultura de estarnos revisando no nada más acerca del cáncer de mama de cualquier otra enfermedad en este caso bueno pues estamos en el día internacional pero de cualquier enfermedad es muy importante estarnos verificando a lo mejor ir al médico cada seis meses cada cierto tiempo y más si sabemos que tenemos una carga genética acerca de cualquier enfermedad ¿o no chicos? así es aquí como podemos observar ya estamos agregando lo que son las espinacas también ese tipo de cáncer para la prevención son los vegetales verdes como las espinacas ¿cualquiera? sí puede ser cualquiera espinacas cejotes brócoli nopales entonces en este caso pues estamos agregando espinacas ¿por qué? pues porque son ricos en folatos que también es otro tipo de antioxidante y también ha habido algunos estudios en los que se ha comprobado o se ha relacionado que estos antioxidantes protegen para atenuar lo que es el cáncer de mama y se ve en el final para que no se reduzca ¿no? hay que recordar que también contienen glucosa este alimentos sulfurados también contienen no hay que olvidarnos de los minerales también lo contienen todo lo que son las verduras verdes entonces también eso nos va a ayudar uno puede decir en casita es un huevito a la mexicana sencillo que quizás lo comemos a diario y no nos damos cuenta que estamos afortunadamente consumiendo un alimento que nos va a ayudar a prevención del cáncer obviamente las cantidades que vieron en pantalla quiero recordar que es para una persona claro así es entonces a lo mejor dicen bueno huevos dos claritas a lo mejor no me llena pero ya lo hacemos más saciante cuando le agregamos esta parte de las verduras aparte de todos los beneficios que nos acaban de decir los antioxidantes los alimentos a lo mejor que se les llaman sulfurados todas vitaminas y minerales que tiene también tiene fibra entonces eso también nos va a dar un aspecto saciante que la verdad de repente el desayuno es la parte más importante del día digo los tres los tres desayuno comida y cena pero el desayuno es una de las partes más importantes del día porque donde estamos dando al cuerpo la energía para bueno para durar o no si en lo que está ya casi nuestro huevito esta y bueno va a ir acompañado en si el menú como tal que les parece si antes de continuar y me digan todo lo que tenemos en el menú del día de hoy vamos a una pausa regresamos a que es un programa así de fácil quédense con nosotros que el día de hoy estamos con un menú muy especial acerca de la prevención y el tratamiento del cáncer de mama todo comienza con la confianza una amistad una familia y también denunciar un acto de corrupción confía en la secretaría de la función pública somos servidores públicos ciudadanos como tú recibimos tus denuncias e investigamos con profesionalismo y convicción para denuncias sobre la administración pública federal ingresa a cidec.funcionpublica.gov.mx para seguir combatiendo la corrupción confíanos tu denuncia gobierno de méxico descubre como la ciencia y la tecnología tuvieron que enfrentarse a un enemigo silencioso la enfermedad del covid generada por el virus SARS-CoV-2 en la serie documental covid-19 la ciencia aprueba una producción de noticiero científico y cultural iberoamericano la asociación de televisiones educativas y culturales iberoamericanas y la universidad de guadalajara lunes y jueves 13.30 horas por televisión tabasqueña fembuté somos una sala de belleza con personal altamente capacitado ofreciéndote una atención cordial y de calidad contamos con servicios en diseño de color extensiones maquillaje y peinado manicure y pedicure y diseño de uñas nos encontramos ubicados en Plaza Estilos Plutarco Elías Calles número 317 Colonia Jesús García contáctanos al número de teléfono 9933 9124 65 Fembuté la belleza de la mujer Ingenio Conocimiento Entretenimiento Genios TV La primer revista juvenil Disfruta de datos curiosos Oriéntate en que estudiar y conoce los rincones de México Descubre la recomendación literaria y cinematográfica El corto y los espectáculos Aprende en ciencia en casa Experimente en el laboratorio estudiantil Conoce a jóvenes talentos y mucho más Lunes, miércoles y viernes totalmente en vivo a las 4 de la tarde Genios TV por Televisión Tabasqueña Mantente informado y al día de lo que acontece en Tabasco México y el mundo a través de la cobertura de nuestros espacios informativos en vivo Marisol, Mateos y César Baeza los esperan con lo más relevante del día en la segunda edición Noticias TVT Lunes a viernes de 14 a 15 a 30 horas por Televisión Tabasqueña donde lo bueno pasa Muchísimas gracias por continuar con nosotros seguimos haciendo este menú muy especial para las personas que quieren prevenir o quizás ya están dentro de la enfermedad del cáncer de mama ¿Qué les parece? Ya terminamos prácticamente el primer menú que es el desayuno tenemos unos huevitos entomatados con espinaca nos comentaban los nutriólogos que cualquier tipo de hoja verde que podamos agregar es muy bueno ¿o no chicos? Así es todo lo que contenga glucosilamato eso nos va a ayudar muchísimo Chambles escucha muy complicado de buscarlo entre los alimentos pero me pueden decir cuáles son pues el rey de todos ellos es el brócoli es uno de los alimentos que tienen más esta sustancia y de hecho es más el tallo como tal muchas veces en casa no lo ocupamos nada más ponemos el arbolito exacto y no realmente el que tiene esa propiedad más concentrada más fuerte es el tallo como tal entonces hay que también tratar de consumirlo ocuparlo no desecharlo porque ahí estamos tirando todas esas propiedades oigan eso es bueno saberlo porque si no de repente a lo mejor en casita estamos como igual el apio nada más le quitamos las ojitas y dejamos el tallo o de repente también a coliflor que de repente yo igual una servidora lo que hace es quitarle el tallito y bueno pues ahí estamos con todas las indicaciones de los especialistas sobre todo en este tema y es bueno saberlo todas las técnicas culinarias por ejemplo eso de que de repente desayunamos todos los días huevo con tomate y no sabemos todas las propiedades que tienes recuerden que siempre la información nos va a empoderar entonces eso nos va a ayudar a tener mejores decisiones y todo en pro de la salud así es y pues por ejemplo quizás aquí sería el detalle quizás el consumo del aceite como tal tiene que ser moderado moderado porque pues el cáncer como tal también es principalmente por lo que es el sobrepeso la grasa corporal es uno de los pues no gatilla la enfermedad pero si la predispone es un factor importante que hay que cuidar en casa entonces muy al pendiente sobre todo las damas y bueno también los caballeros pero ahorita estamos hablando de las damas y tenemos el primer menú el desayuno huevito con tomate cebolla que platicábamos que el tomate contiene licopeno y se activa con el calor entonces bueno esto nos va a ayudar a la prevención de cualquier tipo de cáncer en este caso muy especial del cáncer de mama y de cáncer de próstata y por ahí un pancito tostado claro para acompañar porque los carbohidratos no deben de quedar afuera así es tampoco hay que hacerlos a un ladito y si también te das cuenta de un tostado integral también porque también la fibra es muy importante dentro de todo esta prevención como tal hay que tratar de consumir a veces nuestra cultura no nos permite consumir los 25 gramos de fibra al día pero que es lo ideal que es lo ideal para que y a ver como los puedo llenar muchachos porque me dices 25 gramos dices bueno como le hago eso y todo bueno es tan sencillo con la ingesta de verduras o bueno de vegetales en sí de verduras y frutas si consumiendo los vegetales que estamos todos los vegetales que estamos agregando aquí consumiéndolos con eso podemos adquirir los 25 gramos de fibra que nosotros necesitamos ahí estamos y en pantalla teníamos por ahí el café o el té que nos comentaban que podemos agregar cafecito sin azúcar sin azúcar en casita y té verde o té verde perdón té verde y bueno y seguiendo con la fruta con la fibra perdón este bueno vamos a hacer la colación matutina que ahorita vamos a ver con esto tan sencillo que es papaya y chilla la colación parte importante de una dieta de repente nos vamos con el desayuno y dicen bueno al ratito me va a dar hambre y sí les da hambre porque sí cada cierto tiempo el ácido gástrico se está el ácido cloreo se está generando produciendo entonces pues sí da hambre pero qué podemos comer en esos momentos que de repente quiero picar les voy a presentar a toda la familia algo tan sencillo que aquí vamos a hacer un super alimento funcional como un tratamiento también que es trajimos papaya y lo que es la chilla la chilla que es rica también en tiene dos funciones que es tanto fibra como el contenido de omega 3 ajá por ejemplo en casita si lo que quieren es tener un tratamiento como fibra como tal podemos poner una o dos cucharaditas en un litro de agua para que se hidrate y esa es lo que va a ser la función de los musílagos que estén dentro de nuestro organismo para que esa fibra y esa sensación de saciedad mínimo cuatro horas cuatro horas antes como mínimo a mis pacientes yo les digo que mejor sea en la noche para que ya esté bien hidratada bien y nos sirva como fibra como tal si porque a veces cometemos ese error de que bueno la chilla iba directo y luego luego nos las comemos y no está tan mal pero si es mejor utilizarlo de la manera adecuada claro es que depende del objetivo que quieran porque le digo tiene dos funciones ya les dije ahorita lo que es como fibra con los musílagos que ayudan a hacer esa saciedad como tal ahora viene lo importante también que es la de los omega 3 que va a ser como un antiinflamatorio y ahorita nos va a explicar si hay el antiinflamatorio pero para poder liberar ese omega 3 de la chía está dentro de las semillitas si nosotros la comemos simplemente el omega 3 no lo vamos a absorber a como lo comemos se va a ir con los musílagos porque nada más va a ser la parte de fibra el omega 3 de la chía está dentro de ella entonces lo que hay que hacer es triturar la sucina si me estás diciendo que está dentro de la fibra hay que aplastarla triturarla de por si es chiquita así es de por si es chiquita y de hecho yo les recomiendo en casita a los pacientes que sea con pues lo tradicional un bolcajetito un montero la piedra que nunca falla exacto porque porque los omega 3 como tal se pierden con lo que es el calor bueno se pierden también con la luz se pierden también con el oxígeno entonces hay que tener mucho cuidado si lo hacemos en la licuadora pues va a generar mucha fricción mucho calor y podemos hacer que se nos pierda ese omega 3 entonces pues mira nada más aquí con esto tenemos un super food un super un alimento y lo vemos tan sencillo de repente decimos bueno chía con papaya y no nos estamos dando cuenta porque tenemos tenemos los carotenoides que es característica de los alimentos naranjas como es la papaya la naranja como tal los pimientos entonces esto aquí en esto tan sencillo que es una colación de la mañana tenemos un alimento que nos va a ayudar muchísimo a la prevención del cáncer y entre muchísimas cosas más porque también la chía tiene otras propiedades que esta yo creo que sería un programa solito para ella la chía sí y de hecho lo utilizaban en tiempos antiguos era una proteína porque tiene una importante cantidad de proteína sobre todo para los este para los ay Dios mío los que jugaban fútbol en aquellas épocas y los soldados de los mayas porque viene toda esta viene desde hace muchísimo tiempo entonces les daban chía para que generaran fuerza entonces la verdad que la chía es un super alimento eso sí no porque les digamos que es un super alimento voy y me compro el quible y me lo como solo porque al final del día no deja de ser este un aceite bueno una grasa es correcto entonces bueno hay que siempre cada vez que se les diga que un alimento es bueno es muy bueno hay que checar las porciones recomendables por los especialistas porque todo está porcionado está bueno o malo todo va porcionado es correcto son 20 gramos al día que son serían de 2 a 3 cucharaditas como un tratamiento funcional como un alimento funcional si lo queremos ver así y está lo consumiendo hasta las 24 horas de hecho estuvo mucho de moda la chía cuando quiero bajar de peso la voy a poner en el agua porque la chía con agua me hace bajar de peso pero no es como que la chía haga bajar de peso por el efecto salseante así es me acuerdo que le ponían pero así de chía daba el agua y el aire de chía sí y pues bueno no era tanto la cantidad le digo como tratamiento son de 20 a 25 gramos que vienen siendo este de 2 a 3 cucharaditas al día y le digo si vamos a usar como terapéutico pues se debe de consumir pues diario cada 24 horas para que haga realmente el efecto que queremos muy bien en este caso bueno como estamos justamente en el internacional de la lucha contra el cáncer de mama pues lo recomendable es triturarla triturarla como decía nuestro nutriólogo invitado Iván pues con la piedra ¿no? porque si lo hacemos con la licuadora con un procesador de alimento pues pierde lo que por lo que lo estamos triturando entonces atención en casita todas estas técnicas porque inclusive todo lo que hagamos en la cocina hablando de técnicas culinarias va a tener un impacto en el alimento ya sea que pierda nutrientes o los conservemos entonces mucho cuidado ahí con lo que utilicemos y la manera en que preparemos los alimentos y ahora sí veo que ya tienen listo ese pescado sí sí lo trajimos listo ya sabes que el tiempo se nos va volando el tiempo en tele es hora pero bueno aquí que tenemos tenemos pescado rico en este bueno estas en omegas pero si hay que ser un poquito claros en que bueno los el pescado que realmente es más rico en omegas es el salmón sabemos que pues el salmón en nuestra región pues es de costo de elevado costo por eso fue que anteriormente en la colación recomendamos la trituración de la chía porque así es como podríamos obtener el omega 3 sin embargo también el pescado es un buen alimento ¿por qué? porque es bajo en contenido de grasas saturadas como hablábamos hace rato las grasas saturadas están relacionadas muy estrechamente relacionadas con el cáncer de mama incluso ahorita vamos a ahorita hablando de la relación entre grasas saturadas y cáncer podríamos hablar también de la fibra por ejemplo la papaya también el objetivo fue el de mostrarla ahorita fue el aporte de fibra por ejemplo en las niñas o bueno adolescentes pues sabemos que a esa edad están las hormonas muy elevadas sobre todo los estrógenos entonces cuando a esa edad tenemos estas hormonas muy elevadas y si hay una predisposición genética pues si esta niña o bueno esta adolescente consume por ejemplo muchos alimentos altos en grasas saturadas va a predisponer con mayor anticipación a que a lo mejor a los 30 35 40 años pues padezca esta terrible enfermedad sin embargo los estudios dicen que se puede prevenir se puede hacer una prevención con la ingesta de fibra ¿por qué? porque esta fibra ayuda a que se absorban todas estas hormonas sobre todo también tanto en mujeres perdón adolescentes o mujeres pre y posmenopáusicas que también estas hormonas pues obviamente están alteradas y si hay esa predisposición genética pues obviamente eleva aún más la probabilidad de padecer este cáncer entonces la fibra ayuda a la absorción de estas de estas hormonas y pues obviamente las controla un poco y atenúa lo que es el cáncer por eso es importante lo que es la fibra la fibra también nos va a ayudar a que esa grasa el total de la grasa se absorba y pues obviamente ya no pues ya no responda o ya no interactúe con ese gen del cáncer de mama bueno pues entonces por eso decidimos este elegir en este caso el pescado también puede ser una pechuga de pollo que también es baja en grasa perfecto ahí tenemos los ingredientes en pantalla para que los vayan anotando recuerden que todas las cantidades que estamos viendo en este momento son porcionados racionados para una persona así que bueno pues ahí en casita mucha atención vamos a necesitar pescado bueno para un filete de pescado blanco cilantro picado una pieza grande de nopal asado aceite de oliva salsa de tomate natural y de postre tenemos el día de hoy una manzana platicábamos hace rato que las grasas saturadas son un factor muy importante para a lo mejor la predisposición a este cáncer que te parece si regresando de la pausa nos platican por acá los nutriólogos donde podemos encontrar esa grasa saturada para evitarla y así bueno pues tener mejores hábitos de alimentación vamos a una pausa y regresamos aquí a su programa así de fácil mantente informado y al día de lo que acontece en Tabasco México y el mundo a través de la cobertura de nuestros espacios informativos en vivo Marisol Mateos y César Baeza los esperan con lo más relevante del día en la segunda edición Noticias TVT lunes a viernes de 14 a 15 a 30 horas por Televisión Tabasqueña donde lo bueno pasa toda la información de lo mejor de los deportes los comentarios y el análisis solo lo podrás encontrar en momentos deportivos lunes, martes, miércoles y viernes a las 3.30 de la tarde por la imagen deportiva de Televisión Tabasqueña donde lo bueno pasa que tu casa no se convierta en un criadero de mosquitos en esta temporada abre puertas y ventanas cuando pasen fumigando lava y tapa tus contenedores de agua voltea cubetas y botellas evita acumular llantas viejas participa en la descacharización recuerda utiliza repelente mosquiteros pabellones de cama y ropa adecuada para cubrirte de picaduras hazle el dengue no seas blandengue Secretaría de Salud Gobierno de Tabasco una de cada ocho mujeres padecen cáncer de mama por desconocimiento o miedo muchas no buscan ayuda médica hoy es tiempo de cambiar autoexplorarse frente al espejo es el primer paso si notas algún cambio o alteración en tu seno acude a tu centro de salud más cercano gracias a los avances médicos el cáncer de mama es curable en más del 90% de los casos si se trata a tiempo chécate que la vida no se te vaya de las manos no se te vaya no se te vaya no se te vaya no se te vaya televisión tabasqueña donde lo bueno pasa seguimos aquí en el programa así de fácil yo ya puse a estos muchachos a cocinar oye Iván y yo siempre le hago una pregunta a los nutriólogos cada vez que vienen al programa te gusta la cocina te gusta cocinar también me gusta cocinar y a ti también también nutriólogos muy aplicados porque si le decimos al paciente tienes que comer tal hay que saberlo hacer por lo menos claro o por lo menos lee la receta si como nutriólogos tenemos que saber técnicas culinarias pues porque obviamente una persona que padece por ejemplo sobrepeso la obesidad pues disfruta de los sabores de la comida entonces como podemos reemplazar esos sabores como le dicen que tienen una palatividad o sea muy fuerte pues nosotros regularmente lo recomendamos con hierbas especias entonces tenemos que saber de técnicas culinarias para así pues poder recomendar a nuestros pacientes claro y si se dan cuenta por ejemplo el pescado que ya trajimos ya previo le pusimos lo que es el ajo el ajo lo que tiene son los flavonoides ah pues al igual que es lo que es la cebolla esos alimentos picocitos así naturales tienen flavonoides y esos igual nos ayudan en si son como antioxidantes también y igual nos ayudan en lo que son como desinflamantes como tal oye son buenísimos el ajo que inclusive a veces se toma hasta como pastilla ¿no? si claro está que si se tiene que triturar también un poquito para que pues vaya soltando esa no muy rico no muy rico si te lo comes así nada más como pastilla y triturado pero por favor ahí en casita si son a lo mejor no como el agua con limón con gotitas de limón que dicen que trae ese si no ese si no pero de repente si hay ciertas cosas que podemos hacer por ejemplo el comernos un ajo de repente o a lo mejor hasta el aceite de oliva ¿no? de repente una cucharada es muy rico regresando con el ajo hay estudios que tienen evidencia científica que lo que es el ajo y la cebolla como tal ayudan muchísimo a la prevención del cáncer de mamas y es un alimento muy barato muy económico lo tenemos y más cuando cocinamos con ellos sobre todo la carne de cerdo igual que esa también de repente bueno a veces las carnes rojas las tenemos como que muy de ay no no porque mucho cuidado y todo esto oigan si es cierto eso que hay que cuidarnos demasiado de las carnes rojas bueno por ejemplo yo he leído he visto algunos estudios donde las carnes rojas no hay que hacerlas a un lado si hay que consumirlas al máximo máximo a la semana pueden ser realmente medio kilo que en realidad una ración viene siendo como 200 gramos es decir dos veces a la semana nuestras carnes rojas las carnes rojas como tal no nos hacen el daño es también el cuidado el tipo de cocción que hacemos o el tipo de cocinado de cocinado no es lo mismo una carnita asada a lo mejor claro de hecho ahí es hacerlo de preferencia pues cocidas o a la plancha como tal donde hay el riesgo realmente es en las carnes asadas al carbón muy bien sobre todo la costrita esa riquísima que sale así es por ahí y eso no es de que bueno hoy lo comí y ya mañana me va a dar cáncer a la larga si lo estoy haciendo lo hago un hábito y lo consumo diariamente o por lo menos cada dos tres días y lo hago y le saco esa costrita pues si provoca problemas sabe deliciosa porque sabe deliciosa pero si hay que tener mucho cuidado con la elección como decías tú de la técnica culinaria que utilicemos no nada más para el sobrepeso sino también para el cáncer si además bueno no tiene mucho caso que evitemos por ejemplo las carnes rojas y por otro lado estemos consumiendo productos muy procesados como por ejemplo galletas o pasteles o sea yo a veces veo bueno en la consulta me dicen bueno es que yo yo la verdad no consumo el cerdo o por ejemplo la carne roja pero si diario se compran galletas de tiendas así que nada más así rapidito son de esas galletas procesadas o ultra procesadas porque ya tienen más de cinco ingredientes entonces o sea que caso tiene que evites una y por otro lado estés consumiendo otra cosa que pues también coadyuva a la enfermedad o a cualquier tipo de enfermedad en general si pueden comer carnes rojas si podrían pero recuerden que siempre es importante el equilibrio como podríamos atenuar o equilibrar lo que nos pudiera estar aportando las carnes rojas pues vamos repetimos nuevamente con la fibra y con los antioxidantes entonces siempre teniendo una buena ingesta de vegetales de verduras y de frutas pues obviamente siempre vamos a atenuar todo este tipo de enfermedades ahora también este por ejemplo ahorita que estamos hablando de las carnes es muy muy este sonado que las carnes por ejemplo el pollo o el huevo como el que preparamos que contienen hormonas pero es que a mí me han dicho que contienen hormonas y pues eso me va bueno pues si obviamente siempre va a ser mejor un pollo o unos huevos creados en granja pero los orgánicos que les llamamos los llamados orgánicos pero bueno si consumimos cualquier tipo de huevo o cualquier tipo de pollo pero siempre vamos a lo mismo acompañados de nuestros vegetales y de nuestros vegetales perdón y de las verduras y de las frutas siempre vamos a atenuar esa posibilidad que nos pudiera estar dando el aporte de estos alimentos ahora si ustedes gustan o prefieren consumirlos de granja pues estaría excelente nada más que si es cierto son este es un poquito más elevado el costo un huevo viene saliendo como en 5 pesos 6 pesos nada más pero bueno ahí pues ya la elección en casita y si no a lo mejor no consumirlo diariamente como decías tú y también los alimentos ultraprocesados que de repente tienen ingredientes que uno no sabe ni pronunciar entonces bueno desde ahí comenzamos exacto y bueno aquí si podemos ver este estamos agregando el nopal el nopal pues es un alimento que luego lo dejamos así no voy a comer nopal sin más que en jugo y ni en jugo a veces le hacemos el fuchi cuéntame cuáles son esos beneficios si el principal bueno principalmente porque es mexicano si vamos a lo mismo siempre hay que apoyar pues la economía mexicana y lo que haya en nuestra región entonces una es un alimento 100% mexicano la segunda es que este es un buen aporte de fibra esta fibra como lo dijimos anteriormente va a absorber es la fibra recomendadísimo para las mujeres pre y posmenopáusicas y para las adolescentes con antecedentes de que mamá o papá mamá perdón o abuelita aparecieron de cáncer de mamá tienen que siempre tener una buena ingesta de fibra para ayudar a controlar esas hormonas que pudieran exacerbar o aumentar el riesgo de cáncer de mamá entonces esa es una de las principales razones por la cual podríamos estar consumiendo nopal aparte tiene antioxidantes también las antocianinas que tiene nopal pues obviamente van a ayudar a atenuar estos genes productoras del cáncer mucha atención disculpen que los interrumpa tantito estamos recibiendo muchos saludos de la gente que nos está viendo les recuerdo los números en el estudio son 9932 892578 9932 892578 muchísimas gracias por estarnos enviando esos lindos mensajes también recuerden que a través de la plataforma de facebook por televisión tabasqueña estamos totalmente en vivo si necesitan salir de casa nos van escuchando y también manden los saludos por ahí que también los leemos por acá dicen eso es todo excelente decisión al elegir expertos como la licenciada Sari y el licenciado Iván Rupes así que saludos de Dan y bueno Gildardo de Sousa excelente programa los veo desde mi trabajo en Huimanguillo Tabasco le podría enviar un saludo a mi hija Belén y Elisa que están en Cárdenas Tabasco de su papá Gildardo pues un beso y un abrazo ahí a Belén y Elisa de parte de su papá Gildardo ustedes están en Cárdenas y él en Huimanguillo que por cierto mandamos un saludo a Huimanguillo ¿no? un beso y un abrazo a toda la gente que nos ve la tierra de la piña la tierra de la piña riquísima eso también tiene muchos antioxidantes ahora vamos a hablar de la piña saludos al programa así de fácil a los nutriólogos invitados se necesita antioxidantes para mantener la juventud y ayudar el organismo la nutrición es preventiva y terapéutica para el manejo del cáncer saludos desde la capital de Texas le mandamos un beso y un abrazo al doctor Marco Chico por acá dicen felicidades al programa y a su conductora de parte la señora Nereida Calderón Fons de Boquerón muchísimas gracias por estarnos viendo les está gustando el programa muchísimas gracias y nosotros seguimos por el menú porque estos muchachos se traen todavía casi casi hasta la cena y bueno tenemos por allá el pescado son dos saciones ¿no? si si me entra en la mano si esta sería una nada más digo porque trajimos ya los dos lo hicimos de una vez para invitarla aquí a los chicos que ya se ven filosos se ven ándale se ven este se ven queriendo probar el menú el día de hoy preventivo recuerden que estamos y nos acaban de sintonizar el día de hoy es 19 de octubre día internacional de la lucha contra el cáncer de mama muy importante sobre todo para las damas que nos están viendo jovencitas hay que prevenir chicas hay que ir a su ginecóloga con anticipación autoexplorarnos porque eso nos va a dar mayor calidad de vida y bueno prevenir ciertas cosas a lo mejor si traemos ya la predisposición a esta enfermedad también nos va a ayudar a que si bueno si se desarrolla lo chequemos a tiempo y tenemos por ahí el pescado y el nopal así es y el toque y acuérdense vi que el nopal le pusiste ajo también con aceite a todo hay que ponerle ajo a todo hay que ponerle sabor y color y color acuérdense que aquí está nuestro licopeno activado es una salsa de tomate ajá y bueno si se dan cuenta está decoradito con un poquito de cilantro pimiento rojo que es tiene la capseína que esta igual nos va a ayudar como al final ya como un antioxidante como tal igual nos tienen los productos rojos igual ahí traemos un postrecito por ahí bueno una pieza de la manzana como una colación igual bueno y este platillo ya lo podemos acompañar con agua de piña que no sé si está y nos gusta platicar platicamos de la piña que por cierto un beso un abrazo a Huimanguillo a Huimanguillo y a los 17 municipios 16 municipios que tenemos de más también que nos manden saludos nos mandan saludos diariamente de todos entonces muchísimas muchísimas gracias aquí está el agua de piña el agua de piña si este la piña pues también si podemos este saber también se da en nuestro estado si entonces la piña es muy rica en vitamina C y también está demostrado que la vitamina C como los carotenos y otros antioxidantes que están en todos estos alimentos que estamos mostrando aquí pues atenúan o retrasan esta enfermedad el cáncer de mama entonces por eso también pues agregamos lo que es el agua de piña o sea algo que se da aquí no es nada estamos utilizando alimentos que normalmente tenemos en el refri o que tenemos fácil acceso eso es lo importante ¿no? lo mejor que saquemos alimentos muy rebuscados y que luego digas bueno no lo pongo ni conseguir en mi casa somos seis estamos complicados tenemos alimentos de fácil acceso para la población entonces bueno quédense con nosotros que todavía nos falta por ahí un postre ¿verdad? sí por ahí tenemos volación y la cena y la cena híjole tenemos mucho para ver aquí en el programa así de fácil quédense con nosotros para las coaxaqueñas y la región montanas también las tabasqueñas ese estado que maneja y la lleva que maneja y la lleva hace un año y medio cuatro mil doscientas noventa y nueve personas de Tabasco estaban en casa con su familia y amigos hoy descansan en el panteón el COVID-19 les arrebató la vida y viene por más puede ser tú algún familiar o algún amigo tuyo lo vas a permitir es tiempo de actuar con responsabilidad y conciencia frenar al COVID depende de ti ¿alguna vez he escuchado hablar sobre el desequilibrio alimentario? así que ese va a ser el tema que nosotros vamos a abordar en el programa Punto de Encuentro este próximo domingo recuerde una de la tarde y también los jueves con repetición a las cuatro de la tarde vamos a tener a nuestros especialistas para que usted despeje todas sus dudas y disfrute de Punto de Encuentro les espero yo le diré a alguien que no se quiere vacunar que esto no se trata de ti se trata de todos se trata de colaborar para hacer un mundo mejor para protegernos y para cuidarnos la vacuna contra COVID-19 es la forma más rápida para volver a reencontrarlos entra a que la vacuna nos una punto org y conoce más de esto hashtag que la vacuna nos una consejo de la comunicación voz de las empresas infórmate y conoce más sobre las mejores prácticas a favor de tu salud en NCC Salud el noticiero científico y cultural iberoamericano que presenta para ti todos los avances en ciencias médicas y tecnologías de la salud NCC Salud los miércoles a la 1.30 de la tarde por Televisión Tabasqueña prepárate porque la diversión va a empezar acompaña a Sofía Rodrigo María y las maestras Anita y Jessy a cantar bailar conocer personajes nuevas palabras y muchos cuentos en A la Cuento de Tres un programa para chicos y grandes domingo a las 10 de la mañana repetición martes a las 4 de la tarde solo por Televisión Tabasqueña Así de fácil vas a cocinar los mejores platillos ritmo caliente y a todas las cubanas ritmo caliente para la brasileña ritmo caliente Ya me agarrando bailando estamos en martes ya agarrando motores arrancando perdón motores el día de hoy tenemos a la licenciada Sari e Iván e Iván que nos tienen ya prácticamente la cena y la colación de la tarde Seguimos con este menú especial el día de hoy para la lucha en contra del cáncer de mamá ¿Sí? Podemos observar aquí esta sería nuestra colación vespertina la sandía ¿Sí? La sandía también es rica en antioxidantes entre ellas el licopeno y bueno este como lo hemos estado diciendo a lo largo del programa pues es un antioxidante que ayuda a atenuar lo que es el cáncer de mamá este por ejemplo a veces dicen no es que la sandía si tengo diabetes pues no la puedo comer pero en las cantidades adecuadas y siempre y cuando esté controlada esta tenga controlada lo que son los niveles de glucosa si lo puede consumir ¿Por qué? porque la sandía también es muy rica en agua incluso también eso de que sea pesada no es tanto que sea pesada sino que en la noche no la podemos comer exacto sí muchas veces es porque nos exageramos en la cantidad pues al ser este al ser una fruta pues muy rica este muy fácil de masticar comemos comemos es como cuando comemos sandía es como si nos estuviéramos tomando un vaso de agua grande y obviamente es cuando ya se siente esa entre comillas pesadez y pues eso es lo que ocurre con la sandía pero en las cantidades adecuadas pues cualquier persona lo puede consumir bueno pues ahí estamos justamente con las cantidades adecuadas es muy importante eso que decías de que la sandía de repente dicen que cae pesada sí y de repente comemos tacos o cenamos tortas o cenamos alguna otra cosa y eso si no nos cae pesado entonces bueno pues ahí en casita ahí estamos las recomendaciones para las personas intuas que bueno padecen diabetes y algo que Iván se está armando la cena aquí la cena pues podemos ver aquí está pues también él en su experiencia como nutriólogo sabemos que a veces en las cenas ya nadie quiere hacer nada ya nadie quiere cocinar solamente quiere uno cenar e irse a dormir entonces pues por ello hicimos una cena pues súper práctica pero muy muy pero eso no lo exime de que sea rica sea nutritiva y sea rica en antioxidantes poniéndole el aguacate y poniéndole la encimita ya así es y aquí tenemos nuestra cena igual la podemos acompañar puede ser con café o un té un té verde y acuérdense que habíamos platicado que lo que es el té verde es rica en caseínas y bueno igual fíjate que también se me ocurrió pero no lo traje lo que es el cacao como tal el cacao como tal igual es un alimento que es de nuestro estado es de nuestra región y realmente es un fuertísimo buenísimo para lo que es la prevención de cáncer de todos los cáncer pero igual también principalmente el cáncer de mamas ok el cacao aunque se procese o así como tal sería cacao tostado como tal de preferencia y la cantidad serían como dos cucharaditas de cuenta que si lo tenemos ya lo ponemos como si fuera un polvito lo hacemos con agua o con leche y ya lo podemos consumir entonces aquí en el estado tenemos un producto igual que es nuestro pozol es igual nos va a ayudar muchísimo a guardar la prevención de los cáncer un buen pozol frío un pozo un pozo un pozo un pozo un vaso un vasito de repente nos vamos y nuestro nuestra jarrita de pozol deliciosa por cierto con dulce ya se me antojó dulce de leche entonces no olvidemos que tiene cateínas y eso es lo que nos va a ayudar de hecho el cacao en nuestro lenguaje maya es el alimento de los dioses de hecho y pues también al igual que la chía Susi el cacao es como digno de un programa solito tiene muchísimos beneficios muchísimas propiedades igual le tiene antioxidantes igual es antiinflamatorio bueno sin fin igual tenemos un alimento tenemos la dicha y la tomamos como si nada no nos damos cuenta no nos damos cuenta el beneficio que le estamos dando al cuerpo así es y entonces yo creo que lo que en nuestro estado lo que nos está perjudicando yo creo que es la ingesta de las grasas saturadas porque en sí tenemos si nos dimos cuenta hoy en el preparado son cosas que tenemos en casa que lo comemos cotidianamente yo creo que es el abuso quizás también de las grasas saturadas que nos comentaba la licenciada Sarita que son los productos industrializados igual hay productos saturados de origen animal que es la piel de las aves pues hay que procurar quitarlas a lo mejor como decíamos hace ratito las carnes rojas o la carne bueno no tocamos la carne cero por igual preferir cortes magros que no tengan tanta grasita evitar tantito el chicharroncito yo creo que pues es la cultura de los tabasqueños yo creo que es un todo a lo mejor la parte de las grasas saturadas también y la desinformación que luego tenemos como no lo sabemos pues no lo aplicamos si no lo sabemos ni nadie nos los dice o nos los cuenta pues no lo podemos aplicar entonces siempre comento que la parte de saber a lo mejor de algún alimento de algo que vayamos a llevar a la boca que vamos a poner dentro del plato siempre informar y no nada más en cuestión de alimentación en cualquier tipo de información buscar no nada más en internet informarnos porque eso nos va a empoderar y vamos a tener mejores elecciones en cualquier ámbito y bueno pues ahora sí bueno hace rato tenemos por ahí agregando una cosita más de que hablabas de las grasas saturadas pues nada más con que qué es lo que tiene grasas saturadas pues obviamente los alimentos ultraprocesados incluso en las etiquetas ya te dice que contiene grasas saturadas y pues obviamente todos los alimentos fritos así que estos son los que debemos evitar bueno ahorita entonces ya estamos haciendo esto es una opción este es un batido este que damos como opción para las mujeres que ya están este con este problema que están tal vez pasando por un proceso de quimioterapia radioterapia este alguna cirugía si este cuando ya está la enfermedad en sí cuando ya se presenta el cáncer de mama este la las calorías aumentan si las necesidades de estas personas aumentan entonces pues tenemos que consumir alimentos que nos aporte o bueno ciertos suplementos que nos aporten estas calorías que necesitamos los batidos pues son ricos son densamente energéticos pero también nutritivos y por eso traemos esta opción queremos este recalcar que todo este menú que realizamos ahorita este es también lo puede consumir también una persona que esté pasando por un proceso de quimioterapia o radioterapia siempre y cuando este si por ejemplo no tenga secuelas de estas como por ejemplo las heridas en la boca que se llama mucositis este si no hay de esto puede consumir cualquiera de este tipo de alimentos y bueno si los hay pues nada más retirarlos este por ejemplo las cosas este ácidas pudiera estar lastimando pero sin embargo si no lo hay sería conveniente que si los consuma porque como la radioterapia y la quimioterapia causan náuseas entonces náuseas y vómitos los alimentos este que son muy ácidos pues también atenúa esta esta sintomatología muy bien pues no me queda más que agradecerles chicos muchísimas gracias por el menú de toda la información que trajeron el día de hoy de verdad grandes nutriólogos muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo en este momento nos vemos mañana en punto de las 10 de la mañana tenemos una cita aquí en el programa así de fácil como siempre para llevarles los mejores menús y las mejores recetas en punto de las 10 y quédense ahorita a las 11 con este día que ya tiene toda la información para dársela nos vemos y y y y y y